para la brujería, para siempre para siempre, ok, brujería para siempre, ok, está claro para siempre, te gasto tu reino, ok tomo el calibre ya, en el nombre de Jesús fuera de ahí, para siempre, sal por la boca sal por la boca rápido por donde quieras salir, volvete rápido ahí el nombre de Jesús fuera de ahí, se acabó se acabó, se acabó se acabó sacó sufrimiento, sacó brujería, tormento todo se acabó muñecos, todos todo se acabó la honra y gloria de Jesús, se acabó todas las madres que me colocaron esta mujer, todas las madres, en el nombre de Jesús las quito todas, mando las espadas y las quito, las cadenas que me lo colocaron, todo en su cuerpo, todo en el nombre de Jesús entonces todo, la mujer queda libre ya fuera para siempre sale de miedo, sigue de ahí salte de ahí, se acabó salte de ahí, se acabó salte de ahí, tengo trabajo que hacer no perdí mal tiempo con ustedes aquí, ya estamos en el nombre de Jesús Jesús la perdonó Jesús la compró el proceso de sangre y la justificó entonces ven que hace esta mujer aunque crean que hace no se pueden quedar ustedes saben la verdad en su lado es limpio la perdonó todos fuera de ahí, en nombre de Jesús fuera de sufrimiento fuera de sufrimiento fuera vete a la mujer para siempre ok, como el calibre ahora en nombre de Jesús ok, el demonio alto rango que estaba ahí ok, el demonio alto rango ok, recuerde lo que yo había quedado ahí pero llevas enseguida en nombre de Jesús ok, está claro vete para decirle el nombre de Jesús el demonio alto rango que estaba ahorita al frente hablando ahorita hablando ahí vete de ahí el nombre de Jesús ok ya hay de todo ok ya hay de todo en sí allá ok, está claro está claro, todo ok todo gracias a Jesús por la estamos a liberar a la señora tu nombre Jesús estamos en el calibre en tu nombre Jesús todo dispuesto a una cosa con esta mujer todo ruina económica tristeza rechazo miedo todo brujerías todas las brujerías ya fueron destruidas así que no puede casi ningún demorio en esta mujer todos los pactos que hicieron con esta mujer quedaron cancelados por el pacto de sangre de Jesús así que no se queda nada en esta mujer como el que está libre ahora por la sangre de Jesús salve en salve el cansancio de esta mujer para siempre para siempre suelta la cansancio suelta la cansancio para siempre el nombre de Jesús para siempre el nombre de Jesús para siempre y también pereza espiritual también se va de esta mujer de esta mujer fuera de para siempre fuera 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 de para siempre el nombre de Jesús fuera suelta la suelta la mente suelta la suelta su espalda el nombre de Jesús suelta su espalda suelta su estómago todo sal para siempre de ahí esta mujer el nombre de Jesús todo fuera de para siempre se acabó se acabó se acabó sacan todo ahí sale totalmente de esta mujer como el que está libre ahora este mujer queda libre ahora libre sale tu demonio en su corazón este corazón queda limpio ahora en tu nombre Jesús todo el demonio que están aquí en tu nombre y los saco de esta mujer para siempre todos en su corazón pecho todo todos los sacan en tu nombre Jesús lo que no puede casi ningún demonio aquí esta mujer fue perdonada ya fue redimida los pecados fueron borrados totalmente y no puede casi ningún demonio en esta mujer los arranco de raíz de ahí los desarraigo en el nombre de Jesucristo de hecho fuera para siempre en el nombre de su estómago para siempre fuera para siempre para siempre toda su cuerpo totalmente sacan todo ahí todo todo todos 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 y salen todos para adentro de la misma directamente todos de su cabeza todo su cabeza todo su cerebro todo de su nuca todos los arranco en el nombre de Jesús los arranco de ahí totalmente de hecho fuera para entrar en el nombre de Jesús todos son los métodos de las espadas y arrua arrancando todo en el nombre de Jesús todo 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 su cuerpo todo destruyó toda fortaleza en el nombre de su pensamiento ella todos los fortaleza destruyó de Jesús hoy queda libre ahora salen todos su cabeza de su corazón su cuerpo limpio en el nombre de Jesús todo todo en su mente todo todo lo arranco en el nombre de Jesús todo todo es arrancado en el nombre de Jesús no se queda nada inmundo en esta mujer Jesús esta mujer la libera las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas todos los pecados fueron quitados los amados fueron destruidos relaciones sexuales destruidas estamos en el que alivio ahora todos los decretos que hicieron contra esta mujer son destruidos en el nombre de Jesús todos estamos en el que alivio ahora no se que el mismo en su cabeza nada nada en su pensamiento nada en sus oídos en el nombre de Jesús le está por los oídos de esta mujer sus oídos solo está por el nombre de su escucha y la palabra de Dios su entendimiento solo está por el nombre de Jesús todo es monoplicante el entendimiento es arrancó de ahí en el nombre de Jesús todo todo miedo se va para siempre en el nombre de Jesús para siempre estamos en el nombre de Jesús pánico nervio todo estrés rechazo desánimo todo como el que hago ante el libre ahora en el nombre de Jesús nada se queda en el nombre de Jesús nada ni en su espalda nada 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 ni en su espalda ni en sus ojos nada 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 ni en su garganta nada 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 libre ahora en el nombre de Jesús recibe al Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo de Dios llena esta mujer Señor llena esta mujer recibe recibe la llenura del Espíritu Santo de Dios y limpe la sencilla si hay algo por tu culto Señor en su corazón en sus partes íntimas Señor cualquier demonio escondido por el Señor tú sabes que hacer Señor limpe no quede nada inmundo en esta mujer en tu nombre se ha sacado todo en tu nombre para tu honra y gloria Señor se ha acabado todo las cosas ya pasaron las cosas ya pasaron ya de que una de todas son muchas nuevas toda vida nueva amando más a misión Jesucristo todo más mucho mejor ahora mucho mejor la abundancia de misión Jesucristo espiritualmente sana libre físicamente libre y sana financieramente libre y sana todos los amarras que colocaron para que el negocio fracasara todos en el nombre de Jesucristo mandó la espada y todos los destagos los destruyó en el nombre de Jesús todo todo lo que fue robado todo es devuelto en el nombre de Jesús todo es devuelto en el nombre de Jesús la bendigo en tu nombre Jesucristo tecló tu amor libre en tu nombre Jesús gracias Rey amén eres libre mujer amén 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 ahí está mira libertad hermana ok todo se acabó ok diga gracias a Jesucristo gracias Jesús gracias eso lo va a ir hermana ok gracias todo se acabó hermana ok como te encuentras bien si ¿cuál fue tu experiencia ahora? ok ¿cuál fue tu experiencia en una liberación? pues este pues si creo creo yo que que así es pues creo en la palabra creo en Dios en todo esto que se está haciendo yo creo fielmente que así es y este y yo pues yo digo que que fue mucho descuido espiritualmente de parte principalmente de la cabeza de mi hogar primeramente de ahí se vino todo de ahí yo de ahí mis hijos todo se y todo se fue para abajo pero pues yo veo y creo que Dios no nos ha dejado oh no nunca hermana cuando estoy orando orando por usted en este momento ¿cuál fue su experiencia? si la estoy grabando quiero que la gente vea las cosas en tu grafera ¿qué sintió? cuando estaba este pues sentí de mi estómago sentí algo que algo profundo de mi estómago que este que por eso me empezó a temblar y ya de ahí pues como que se me vino para arriba y lo saqué respirando profundamente salió profundo salió con un respiro con como con como se puede decir como con con mucha con mucha profundidad pues es algo algo profundo que yo tenía es tristeza todo junto a la vez tristeza dolor desilusión todo eso estaba estaba en mí este y es por eso que yo estaba muy muy este mal pues mal emocionalmente trastornada emocionalmente físicamente también me ha afectado muchísimo sin ganas de de nada sin ganas de trabajar sin ganas de vivir sin ganas de hacer nada pero cuando usted estaba orando por mí sentí algo en mi estómago y de ahí salió para arriba algo profundo de muy dentro de muy dentro y luego en la cabeza y luego en la cabeza sentí ganas de pues de apretarme la de quitarme lo que yo tenía adentro y se quitó y se quitó todo se quitó de la espalda también también cuando me enderecé así este sentí algo tenso pero algo rico tenso pero rico todo lo que hice me era era el dolor que se removió pero a la vez se quitó a la vez se quitó así es por eso sentí la sensación de hacer eso de apretarme de en todo lo que me dolía claro y se me se me quitó gracias a Dios y gracias a Jesús para librarme gracias la grasa de la misericordia y el poder de él lo encontramos a mayo 23 del 2015 en Chilpan 5 guerrero esta mujer fue la que me dio aquí alojamiento en el cuarto gracias te amo y la pastora aquí que está aprendiendo aquí te amén gracias a Dios te bendiga gracias a Dios gracias a Jesús Cristo me reí muvernos a vida estamos muvernos a vida gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios